Regiladora, ¿cuál es su posicionamiento personal con respecto a la ley de bosques? Bueno, yo opino exactamente lo mismo que nuestro gobernador, que si esto no sale por consenso, no sale. O sea que vamos a seguir trabajando el tema para que salga de la mejor manera y con la opinión de todos, teniendo en cuenta la opinión. La Muchita tiene zonas rojas que hoy conforman la cuenca hídrica de la provincia, abastecemos de agua a gran parte de la provincia. Por eso es tan importante que nosotros tengamos en nuestras manos el mapa, que se tiene que confeccionar desde los distintos ministerios que están con este tema. Y todo eso se va a analizar en estas reuniones de comisión que vamos a tener ahora. La conformación se hace con participación ciudadana. ¿Cuándo van a convocar a la ciudadanía? Yo no te lo puedo decir en este momento porque la Cámara está en receso, empezamos la próxima semana y la próxima semana tenemos el discurso del gobernador en la legislatura, el mensaje de él. Y después, ya la otra semana, vamos a empezar a trabajar seguramente en estas comisiones. Queda el 3% de bosque nativo en nuestra provincia. ¿Qué opinión le mereces? No, no, no. Yo creo que el bosque hay que conservarlo. Son todas cosas que hay que tener en cuenta tratando de ver, de consensuar también ambas partes, ¿no es cierto? Pero el bosque hay que mantenerlo. O sea, lo que nosotros tenemos acá es más, en Calamuchita es más monte, ¿no es cierto? Nuestro monte. Que también lo queremos. O sea, no solamente conservarlo con el tema de lo que sean los cultivos, porque nosotros no, hay zonas que no tenemos tanto, no son zonas agrícolas ganaderas, si ganaderas es distinta a la situación de acá, de los yates, de toda esta zona, ¿no es cierto? Pero sí conservarlo para evitar el desmonte, para construir. Sí, hay emprendimientos inmobiliarios en la zona. Bueno, por eso vamos a ver qué va a salir de esta ley, ¿no es cierto? Creo que lo más importante es la posición de nuestro gobernador, de que eso, si no sale consensuado, con la opinión de todos, habiéndolo escuchado, no sale. ¿Como legisladora va a acompañar el proceso de aprobación de la ley de bosque? No, yo no te tengo que decir que tengo que ver ahora el nuevo tratamiento. Y de acuerdo al nuevo tratamiento, no se olviden que yo soy calamuchitana. Y estoy en un todo con la opinión de nuestro gobernador, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, chicos, pero estoy apoyándolos. Y ahora, cuando empiecen las comisiones, si se comunican, yo les pido un turno para que puedan participar también de las comisiones. Gracias.